Música Esta intervención fue en una población, Tepito, de acá de la ciudad, que tiene ciertas características y una de esas que no había espacios para que los niños jugaran. Entonces, lo principal es que ellos reconocieran su barrio. Entonces creamos un tablero del barrio de Tepito, lo citamos a su calle y le dimos ciertos cubos que creamos para que ellos pusieran dónde estaba su hogar, dónde estaba su escuela, dónde vivía su amigo, cuáles eran los espacios que jugaban, etcétera. Entonces, a través de que ellos, de estos cubos, al posicionarlos en su mapa, no iban contando la historia de su lugar. Desde el trabajo acá en el laboratorio hemos logrado aplicar mucho de lo que nosotros hemos venido trabajando. Se ha fortalecido el equipo, hemos encontrado nuevas variables para enriquecer nuestro discurso como colectivo. Vamos avanzando y experimentando. Nos lanzamos con todo al momento y vamos experimentando en el momento y después ya cuando cerramos, nos vamos dando cuenta y vamos analizando. Trabajar con el laboratorio para el equipo es muy enriquecedor porque se ponen en práctica cosas que hasta ahora sólo habíamos reflexionado un poco, con un trabajo mucho más real y más intenso también. También ha sido bueno entender un poco cómo son otras formas de vinculación entre Estado, ciudadanía, comunidad que no existen allá en Chile o que se están recién empezando a gestar. De cómo visibilizar al ciudadano en su habitar, en su vinculación con el territorio, con los demás habitantes y también cómo poder establecer esto desde una visión más general y estableciéndose a la política pública. A generar una nueva experiencia. El cómo uno desde la vinculación con el resto de las comunidades y entiéndase como comunidad, el mismo laboratorio con el cual, que son ustedes, con el cual estuvimos trabajando y la comunidad en donde fuimos a hacer el trabajo. Nosotros como Ludotopía y ustedes también como laboratorio, son los procesos colectivos, son los que generan nuevos conocimientos, nueva información. Y ahí el jugar yo creo que es transversal, es importantísimo y es lo que permite ese primer paso para la acción. Ludotopía significa espacio de juego. El colectivo Ludotopía, que es un colectivo que trabaja haciendo intervenciones urbanas, proyectos de juego, proyectos de arquitectura también, pero todo relacionado al juego como una plataforma y herramienta de vinculación entre habitantes, entre sí y con su territorio. A mí me interesa mucho como el trabajo multidisciplinar, donde distintos pensamientos se puedan unir. Es importante jugar porque es el primer proceso de vinculación, o sea, es lo que nosotros inherentemente a nuestra conducta hacemos. De manera súper orgánica nos repartimos como desde nuestras especialidades, porque somos un equipo interdisciplinar, pero que no muchas veces lo plasma tan rápido como ahora, tan orgánicamente.